Muy buenos días. Les voy a proporcionar las claves para montar un negocio que mueve 32.000 millones de dólares al año y que ustedes pueden desarrollar en cualquier lugar del planeta. Este fragmento es del documental Chicas Nuevas 24 Horas. Lo han visto hoy 600 alumnos en el Teatro de la Paz en Albacete. Forma parte de una campaña de concienciación contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación. Sin duda, además de ser una violencia de género, es una violación de todos los derechos humanos. Y hay que trabajar aquí, precisamente en estos foros. Tenemos que educar a nuestros jóvenes, chicos y chicas, en que no pueden ser ciudadanos de segunda, tienen que ser ciudadanos de primera y no mirar para otro lado. Chicas Nuevas 24 Horas está nominada a Los Goya al mejor largometraje documental. Se pueden escuchar testimonios tan escalofriantes como el de esta joven. Una noche llegó mi prima llorando y sangrando, contándome que estaba con 40 hombres que le pegaban. Mi tío y mi tía estaban de acuerdo ya que cumplieron los 18 años para hacerme prostituir con ella también. El Instituto de la Mujer se ha encargado de la campaña de sensibilización contra la trata, la esclavitud más antigua del mundo y, por consiguiente, la prostitución. Y como la mejor manera de prevenir estas circunstancias es incidir en la reducción de la demanda, si no hubiera consumidores no habría trata, pensamos que es muy importante sensibilizar y trabajar con los chicos y con las chicas más jóvenes sobre qué significa la trata y qué consecuencias tiene. Un total de 3.500 estudiantes de secundaria en Castilla-La Mancha verán Chicas Nuevas 24 Horas.